Si hablamos de pericoronaritis, normalmente se produce una inflamación por erupción de un cordal incluido o la posible erupción de esta muela que produce una hipertrofia gingival y la solución es extracción de la muela, del juicio y se elimina totalmente la pericoronaritis que es molesta y produce dolor e inflamación.